Steve Jobs descubrió cómo yo tengo que comprender a mi consumidor. ¿Y quién es el consumidor de ustedes? ¿Quién es para ustedes? ¿Quién es la persona que tiene valor en la mesa de negociación de ustedes? Es lo contraparte. La contraparte es tu héroe. La contraparte es la persona más importante siempre en una negociación. Eso lo ven en Harvard, lo ven en Wharton. Wharton dice, bueno, sos la persona más importante. La contraparte es la persona más importante. Harvard te dice, tienes que ponerte en los zapatos de la contraparte. Tienes que ponerte en los zapatos para entender a la contraparte. Puedes usar empatía. Por eso yo los llamo. ¿Quién es de ustedes? Utiliza eso. Hay que ponerse en los zapatos. Exacto, hay que ponerse en los zapatos en el cliente. Hay que darle la importancia a mi cliente, o a mi proveedor, o a mi jefe, o a mi señora, o a mi marido, o quien sea la persona con la que estás negociando. ¿Por qué? Porque pocas veces, y esto los desafío, pocas veces utilizamos realmente todos nuestros instintos para comprender, para entender a la contraparte. Yo les voy a demostrar durante estos, los próximos 40 minutos, les voy a demostrar qué es ese punto más importante, qué es donde ahí todos cerramos. Muchos creen que empatía es ser simpático. Y les voy a demostrar que eso es totalmente, está alejado de la verdad. Tenemos que comprender, tenemos que usar empatía. Muy bien, Fernando Flores, muy bien, tenemos que usar empatía. Vamos a ver cómo la empatía estratégica hay que usar. No es cualquier empatía, porque mucha gente confunde la empatía. Pero entonces ahora vemos, entonces estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo que nuestra contraparte va a ser la persona más importante en la mesa. No, vamos a tratar de entender. ¿Por qué voy a entender? Porque si yo lo comprendo, si yo comprendo a mi contraparte, ¿yo soy un mejor tipo? No, no es por eso. Si yo lo comprendo al otro, yo voy a poder obtener lo que yo quiero. Yo no estoy hablando si soy un mejor tipo o no. Yo soy una mejor persona o no. Eso es irrelevante acá. Es irrelevante. Estamos aprendiendo a negociar. Irrelevante. Obviamente que siendo una mejor persona vas a tener mejores beneficios. Tenemos que descubrir a la contraparte. Descubrir a la contraparte. Eso es lo que todos creen que esto es normal, que esto es fácil. Pero si ustedes realmente piensen, ¿qué es lo que hace primero todo el mundo? Se los digo porque tengo más de 20.000 clientes en distintas partes del mundo. ¿Qué es lo primero que hacen? Yo como todos los ejecutivos, ahora todos dicen yo, yo, yo. Úrsula, muy bien. José, muy bien. Pero cuando yo, cuando les ayudo a los ejecutivos, cuando estamos trabajando, fundamentalmente los ejecutivos hispanos, ¿saben lo que hacen? Los primeros van y explican lo que ellos quieren. Les digo sinceramente, son los primeros que hacen, van y explican lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo justamente no hagas eso. Ustedes quieren exportar, ustedes quieren vender a otros países, ustedes quieren lograr mejores acuerdos. Dejen de vender lo de ustedes. Escuchen, cómprenlo del otro primero. Segundo, van a poder ofrecer lo suyo. Acuérdense eso. Estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando que Steve Jobs lo dijo bien, bien claro. Hay que pensar distinto. Por eso él logra esto, logra esas grandes ventajas y la gente no lo hace. Yo les pregunto, hasta les cuesta decir yo. Yo les pregunto, la gente no lo hace. Yo quiero que ustedes tomen nota y ustedes se autopregunten. ¿Por qué esto no es para poner, para que alguien, oh, me dijo esto, cosas? Yo les pregunto. En mi libro yo pongo tres capítulos sobre cómo nuestra cabeza tiene que trabajar en la negociación. Los grandes errores, los grandes errores más grandes que nosotros vemos y que vemos en todas las negociaciones no tienen nada que ver con lo que están ofreciendo. No tienen nada que ver con lo que vende tu empresa. Tiene que ver cómo vos te interrelacionas. Y no es fácil porque van a tener que dejar de pensar en la forma que siempre pensamos y empezar a trabajar como nuestros ejecutivos piensan, como la gente que logra resultados piensa. Pero hay una nueva forma que es muy simple. Y ustedes las van a ver ahora, que son las etapas de negociación. Ustedes van a comprender, es tan simple que es comprender, planear y cerrar. ¿Qué es lo que tengo que comprender? Dijimos, la necesidad de quién, de mi héroe. Díganme, ¿quién de ustedes piensa va a una negociación a investigar qué es lo que quiere el otro? Les pregunto. ¿O van a una negociación mejor a ver qué es lo que el otro? Bueno, voy a ver qué el otro quiere porque yo tengo que vender tal cosa. Porque yo tengo que hacer tal otro. Yo tengo que hacer... Siempre está en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque es el instinto humano. En nuestra cabeza está siempre, ¿no es cierto? Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Pero el buen negociador lo que hace, ¿no es cierto? Es invierte eso en la mesa. Tenemos que invertir, tenemos que buscar qué cosa. Tenemos que buscar que la necesidad de mi héroe es lo que él quiere, ¿no? Busco eso. ¿De ahí qué hago? De ahí veo el problema. ¿Cuántos de ustedes están interesados en entender el problema de la contraparte? Estamos interesados en entender qué pasa, qué es la necesidad del... ¿Cuál es el problema? Los genios negociadores identifican el problema. Descubran el problema, gente. Descubran el dolor que tiene la contraparte. En cuanto ustedes descubran el dolor que tiene la contraparte. ¿Qué le está pasando? ¿Qué va a pasar? Ustedes van a tener la posibilidad de decir, ¿hago o no hago el arreglo? Estamos tan preocupados para explicar lo nuestro, para comentar lo que necesitamos, para decir todo lo nuestro, que no nos damos cuenta que lo más importante en una negociación es descubrir lo del otro. La necesidad del cliente, exacto. Entonces, comprender, comprender a veces lleva, acuérdense, a veces lleva, no sé, 60 minutos comprender y nos lleva 10 minutos cerrar el acuerdo. No crean que comprender es algo simple en una negociación. Que quería mostrarles acá del libro, hay una parte donde Einstein dice, si yo tengo que resolver un problema, escuchen esto, tengo que resolver un problema que mi vida va a depender de ese problema y me dan una hora, una hora, yo invertiría 55 minutos en definirlo y 5 minutos en implementarlo. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta cómo en una negociación el comprender es un elemento clave? Y yo tengo que definir bien y que comprendamos ambos, si yo y Fernando estamos haciendo un negocio, tenemos que comprendernos si realmente nos sirve a ambos hacer el negocio. Esa es la primera parte, ¿no? La primera parte. Vamos, ustedes ven estos dos puntos, siempre, siempre que entre una negociación lo más importante es la contraparte, quiero entenderlo, quiero ver lo que ellos quieren, identifiquen. Esto es lo que más se utiliza acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, en toda negociación, ustedes ven cómo son, hacen muchas preguntas, te hacen sentir bien, te hacen, ¿por qué? Porque están investigándote, te están conociendo, están sabiendo cómo pensás, qué haces, qué necesitas, cuál es tu problema, cuál es tu dolor. Y uno dice, ¡ay, qué lindo! Se preocupan tanto de nosotros, están tan cosos, son tan buena gente. No, están buscando justamente eso. Entonces, piensen ustedes, si en las negociaciones de ustedes lo único que hacen es ir a investigar, que el otro los escuche o ir a investigar, conocer lo que quiere el otro. Hay una gran diferencia, ¿no? Pero los dos investigamos porque siempre, todos nos quedamos ahí, investigar, ¿no? Pero el gran negociador, si ustedes quieren ser grandes negociadores, que muchos de ustedes ya lo es, lo sé perfectamente, es sigan investigando, vean cuál es el dolor, cuál es el problema de la contraparte. Eso les va a permitir a ustedes realmente decidir si les conviene o no el acuerdo. Ahí estamos en comprender, ¿no? Estamos en comprender. De comprender, vamos a planear. ¿Qué es lo que vamos a planear? Vamos a planear dos elementos importantísimos. Vamos a planear la propuesta, ¿no es cierto? Y vamos a planear el pedir. Muchos de ustedes me van a preguntar, ¿qué es el VATNA? ¿no es cierto? Muchos de ustedes me van a preguntar, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que son las opciones? ¿Cómo hacemos para pedir? Les voy a pasar, les vamos a pasar acá el link de YouTube. Si ustedes se suscriben en YouTube, ustedes van a poder ver en el link de YouTube. Van a poder, ustedes escriben ahí. Ese canal es única y exclusivamente para negociación, influencia y persuasión. Entonces van a poner VATNA, para poner VATNA versus alternativas. Yo no puedo ir en detalle en eso, pero yo quiero hacerles entender que la propuesta es justamente, como dice el método de Harvard, es cuando yo presento las opciones. Yo estudié con Roger Fisher, y una de las cosas que Roger Fisher siempre me decía, bueno, pero ¿qué es nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hace falta? Decime qué es lo que no te gusta del modelo. Del modelo de Harvard, lo que yo siempre encuentro es que es bárbaro en la teoría, pero en la práctica, mis ejecutivos tienen problemas en la implementación. Les cuesta más, ¿no es cierto? Y cómo utilizarlo, cómo ponerlo. Entonces si ustedes ven eso, si ustedes utilizan que la propuesta es justamente en la parte de opciones, que tanto habla uno de los siete elementos del método de Harvard son las opciones. Si ustedes interpretan, bueno, entonces yo voy a buscar qué opciones, esas son mis propuestas. Voy a buscar opciones, porque yo les tiro las opciones. Yo les tiro la opción a Ivonne, les tiro la opción a Erika, les tiro la opción a Norma, les tiro la opción a Julián, les tiro la opción a María. Y eso me van a decir que sí, que no, vamos a ir buscando en eso. De ahí, cuando estoy viendo, cuando me doy cuenta cuáles son las opciones, de ahí voy a pedir. Ahí recién empiezo a pedir. ¿Y por qué pido? Porque quiero el no. Yo quiero obtener el no. ¿Por qué el buen negociador va a buscar el no? No, busquen el no y trabajen el no, no en el sí. ¿Por qué les parece que buscamos el no? Exacto, muy bien ahí. Fíjense lo que dice Wilbur. Para saber lo que le preocupa. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más? No puede ser que haya una sola persona, hay 50 personas. Muy bien, Carlos. Fíjense lo que dice Carlos. Esta gente experimentada, Carlos experimentado, Wilbur experimentado. Muy bien lo que dice José. Para abrir más posibilidades. Exactamente, fíjense lo simple y lo poderoso que dice Carlos. Voy a buscar, José, perdón. Voy a buscar posibilidades. Las opciones que yo pongo es para buscar más posibilidades, para investigar esas posibilidades. Porque me dice que no, me dice que sí, no tengo, pero me dice que no. Entonces yo empiezo a investigar eso. ¿Para qué? Porque yo quiero que el acuerdo, si yo cierro el acuerdo, se lleve adelante. ¿Ustedes saben cuántos acuerdos hay que son pérdida de tiempo? ¿Sabes cuántos acuerdos hay que son pérdida de tiempo? Como esa gente que entra a los webinars únicamente para decir que está haciendo algo y están con el teléfono, son súper famosos, están todo el día con el teléfono. En vez de prestar atención y decir, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que aprender acá? ¿Qué es lo que tengo que saber de acá? Fíjense, conozcan a la contraparte. Cuando usted dice que no, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más poderoso? Cuando ustedes dicen que no, que ustedes dicen que sí. Piense. Cuando yo digo que no, es fácil. No, porque yo estoy en control, yo quiero estar en control. Yo digo, no, no, Daniel, no, no, Fernando, no, no, yo quiero estar en control. Entonces Daniel me dice, ¿cómo, por qué, por qué? Pablo me dice, ¿por qué? Pero cuando digo que sí, ah, bueno, sí, sí, dale, sí, dale. Bueno, bueno, yo no lo vi también, pero sí, dale. Él no me da control. Entonces, para los buenos negociadores de acá, yo les puedo asegurar que si ustedes prestan atención, ustedes van a querer que la contraparte les diga que no, porque ustedes le van a dar un control ficticio al otro. Si ustedes dan un control ficticio, ¿quién de ustedes no le da control ficticio a los hijos de ustedes? ¿Quiénes tienen hijos? Ustedes dicen, no, 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 María. No, 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 Pablo. No, 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 Pedro. No, no, Dani. Dani Jr. No, no, Dani. No, 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 para. Ya lo vamos a hacer, porque yo quiero estar en control. Yo quiero estar en control. Yo no sé todavía qué va a pasar. Siempre. En toda negociación pasa eso. ¿No? Entonces, busquemos ese no. Busquemos hacia dónde. Hacia dónde aprieta el zapato para conocer cómo se da, para conocerlo a mi héroe. ¿Por qué? Pues yo quiero estar focalizado. Quiero estar focalizado en el proceso que me va a dar resultados. Quiero empezar a entender a mi héroe. Entonces, voy a hacer una propuesta y le voy a pedir, porque estoy buscando, estoy analizando lo que él quiere. No se olviden, anoten. Estoy buscando, estoy analizando, quiero obtener, quiero saber. La propuesta mía va a ser justamente un montón de opciones que estoy investigando. Quiero saber qué anda y qué no anda. Porque si yo sé eso, yo voy a saber qué pido. Y cuando yo pido, estoy buscando el no. Tranquilamente. Si me dan un sí rotundo, porque le di bien, bárbaro. O sea, no me voy a poner mal por eso. Porque todos sabemos, o no, Daniel, o no, Fernando, o no, Gustavo. Sabemos cuando Lucila, sabemos cuando uno dice que sí, Real, o Roy, Víctor. Quiero escuchar las opiniones de ustedes. Cuando alguien te dice que sí, Real, o cuando te dice sí, sí. Bueno, por supuesto, exacto. Entonces, tenemos que investigar eso. Gente, si ustedes no buscan ese tipo de información dentro de la mesa, ustedes nunca van a ser buenos negociadores. La mesa de negociación se construye con la tonalidad, con la forma de hablar, con la postura de tu cuerpo. Hay un montón de efectos que van a construir como todos los martes. Nosotros damos un masterclass. ¿Por qué? Porque construimos como un buen negociador se da. Y es gratis. ¿A qué necesito de negociación? El secreto está justamente en entender esos pequeños detalles. En que yo tengo que descubrir al otro. Yo tengo que darme cuenta cómo el otro va a actuar o no va a actuar. Y la única forma es dando una propuesta, dando opciones y pidiendo. Jugándome. La mejor forma de saber si alguien me quiere es preguntando. ¿Me quiere o no? Y nos cuesta. Yo sé por qué. Justamente por eso. Nunca tengas miedo al rechazo. Siempre tenemos miedo al rechazo. Y hay que trabajar. Hay que ver. Acá pongo un montón de tácticas y técnicas. ¿Qué es lo que realmente pasa en la práctica? No tanta teoría. Este es un fantástico libro. Mejor el libro. Roy, ustedes saben. Fue el mentor mío. Profesor mío. Es fantástico. Pero ¿cuál es lo que realmente pasa después en la práctica? Si yo tuviese que aprender toda la teoría. O aprender cuáles son las mejores formas de pedir. ¿Cierto? Y darme cuenta que pedir puede ser una pregunta. Puede ser un silencio. Puede ser, de cierto, un cuestionar algo. Puede ser decirle, ¿y qué me ofrecerías vos? Eso puede ser pedir. O comprender la propuesta. Eso es cuando uno realmente empieza a crecer como negociador. Cuando uno realmente se empieza a dar cuenta. Qué bárbaro, ¿no? Mientras más entiendo al otro, mejor me va. ¿No? ¿Pero cómo? Sí. Mientras más entiendo al otro. Mientras más me focalizo. ¿No es cierto? Y me enfoco en obtener resultados para el otro, mejor me va. Exactamente. El target está cuando te enfocas en obtener resultados para el héroe. No para vos. Yo estoy tratando de resultar este héroe para Wendy. ¿Por qué lo estoy desafiando a ustedes? ¿Por qué lo digo a Luisa, Víctor, Roy? ¿Por qué lo estoy desafiando a decir? Gente, piensen, fíjense. La forma común de pensar es siempre yo, yo, yo. Lee el libro este que soy yo. Pero esa gente no sabe sobre negociación. No está todos los días negociando. Cuando estás todos los días negociando, vos te das cuenta que descubrir lo que el otro quiere es más importante que cualquier otra cosa. Porque, vamos, convengamos que si haces algo bien, sabes lo que querés o más o menos tenés idea. Si no sabes lo que querés, bueno, entonces ese es otro problema. No vayas a negociar. Cuando no sabemos bien lo que queremos, estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando sabemos bien lo que queremos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que quiere el otro? Ahí descubro. Y quieren que les haga yo la pregunta que me hago el 100% de las veces, ¿cierto? Para obtener una buena decisión. Mira, acá está. Acá está. ¿Cómo puedo crear el mejor resultado para mi héroe? Si yo creo el mejor resultado para mi héroe, es cuando yo obtengo el mejor resultado para mí. Acuérdense, gente. Tengo que pensar qué es lo que le puedo dar al otro. En cuanto yo cambio, yo empiezo a pensar qué es lo que estoy haciendo. Lidero. Entonces, ahora les hago una pregunta, ¿no? Les hago una pregunta a todos. A ver, si yo quiero ser, ¿no es cierto?, la persona que está liderando. El otro es mi héroe. Es el protagonista. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿El director de la película o no? Gente, la mayoría de ustedes dijo que quieren ser líderes. Acá empieza. Descubran eso. Busquen esa parte. Busquen cómo el otro se mueve, cómo el otro interactúa, cómo el otro trabaja. Y en base a eso, ustedes van a tener. Porque no es fácil decir que sí o que no. Y la gente se cree que es más difícil decir que sí. Muchas veces, lo más difícil es decir que no. ¿Cuántas veces les pasa a ustedes? Que tienen miedo de decir que no. Que me invitaron para hacer tal trabajo. Sí, me invitaron para hacer tal trabajo. Y después, no nos alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos extendiendo demasiado. Lo mismo pasa en la negociación. Tenemos que descubrir eso. Y cuando yo descubro lo que el otro quiere. Y cuando yo entiendo. Cuando yo sé los resultados que el otro quiere. Ahí empiezo a trabajar. Ahí empiezo a darme, a decidir que no. ¿No es cierto? Se hace tan importante como lo que quiere hacer. Como dice sí. Bueno, de ahí pasamos a la tercera etapa. La etapa tres. La etapa de negociación. ¿Cómo voy a cerrar el acuerdo? ¿Cómo van a cerrar el acuerdo? Esta etapa tiene tres puntos. Tiene los resultados. Porque todos comparamos. Y la comparación es clave. Entonces, cuando yo estoy tratando de cerrar algo. Yo estoy tratando de que Waldy o Fernando compare con lo que yo quiero. No con lo que él quiere. Los buenos negociadores se dan cuenta de que acá yo comparo los resultados futuros con lo que yo le estoy ofreciendo. Yo trabajo con él para que él vea varios resultados que yo le puedo dar. Que mi producto le puedo dar. Que mi servicio les va a dar. El problema de no, el de llegar al no arreglo. ¿Qué pasa con el no arreglo? O escribir su victoria. En el libro voy en detalles en cada uno de esos. Yo quiero mostrárselo. Quiero explicarlo como ustedes vean. ¿No es lo que? Pensar distinto. Empezar a pensar quién realmente es la persona más importante en la mesa. Pero los intereses más importantes son los tuyos. Los intereses más importantes son los tuyos. El problema que hay que resolver es el tuyo. Pero en la mesa, la persona más importante es el otro. Hay que escucharlo. Hay que entender. Entonces, cuando yo hablo de al cerrar, suponete que yo después de pedir no cierro. Entonces, yo tengo que, entro a la etapa de cerrar porque yo quiero, si no cierro, a mí me conviene. Fíjense, yo le pregunto, ¿no? Te pregunto Daniel, te pregunto Erika. Si vos no cerrás, ¿vos qué preferís? ¿Que alguien te sea sincero y te diga, no, no me interesa? ¿O que diga, no, bueno, a lo mejor después más adelante? Julián, María, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que alguien le sea sincero y diga, no, mira, no me cierra el acuerdo? ¿O que te diga, no, bueno, a lo mejor después? ¿Qué pensás, Milagro? ¿Qué pensás, José? La sinceridad, bárbaro. ¿Qué más? ¿Dizzy, Paolo, Gustavo, Orlando? ¿Qué piensan? ¿Qué preferís, la sinceridad que alguien te diga, sí, mira, cerramos el acuerdo o no? O te dicen, no, bueno, bueno, más adelante, lo veamos, sigamos charlando. ¿A quién le molesta? ¿A alguien le molesta cuando dicen, sigamos charlándolo, veámoslo? Entonces, vos estás, yo estoy tratando, tratando de cerrar con Mari, tratando de cerrar con Víctor, estoy tratando de cerrar con ellos, pero ellos me dicen, no, más adelante, más adelante, lo veamos después. ¿A quién le interesa ese tipo de manipulación? ¿Por qué manipulación? Porque yo no sé, yo no le quiero decir la verdad. Gracias, Yuri. Gracias, Daniel. Yo no quiero, yo quiero la verdad. Y entonces, esto, estos tres puntos de acá, son los tres puntos que les va a activar al otro la verdad. Oscar, presta atención en estos tres puntos, Oscar. Vas a ver, estos tres puntos, porque todos nos hablan, todos nos piden, ¿cómo puedo hacer que el otro diga la verdad? Y primero, escuchen esto y fíjense estos tres puntos. Si yo quiero que el otro diga la verdad, lo primero que tengo que hacer es comparar mis resultados con los resultados que yo quiero que él compare y mostrarlo y ponerlos en la mesa. Que eso lleva tiempo, lleva, yo te pido y después de pedirte, te muestro, ¿no? Estamos acá, fíjense, estamos acá. Yo te pedí en la planeación, yo te pedí y después te muestro los resultados. Y después muestro el no arreglo y después muestro el escribir. Porque estos tres, son tres elementos que son los que más hemos utilizado. Los mejores elementos justamente, ¿para qué? Para inducirte a que lleguemos al arreglo o no lleguemos al arreglo. Pero no perdamos tiempo. ¿A quién de ustedes le gusta perder el tiempo? ¿Hay alguno que le gusta perder el tiempo? No. Es preferible perder el tiempo con tus hijos. Invertir el tiempo en memorias, no perder, eso es invertir el tiempo. Pero perder el tiempo en una negociación donde yo no sé si Pedro me va a decir que no, no le estoy diciendo la verdad a Pedro. Pero tiene toda la razón de enojarse. O Pilar, tiene toda la razón de enojarse. Cecilia González, yo digo, no, bueno, qué sé yo, Cecilia, Ceci, nos juntemos después, sigámoslo viendo. Acá, el no arreglo. ¿Qué es lo que nos referimos con el no arreglo? El no arreglo es, gente, muchas veces llegamos al momento en que si yo no veo arreglo, si yo veo que no voy a hacer, ¿qué es lo que hago? Lo desafío. Mirá, le digo, mirá, Ursua. En este momento, a lo mejor no estás lista para decir que sí o que no, pero nosotros tenemos otra oportunidad. Tenemos esta otra persona que está interesada. Te agradeceríamos muchísimo que nos diga sí o no, porque ya hemos empezado conversaciones. Eso muchas veces activa a que Ursua diga, a ver, para, dame 24 horas, dame 48 horas, lo pienso, esto, lo otro. Y realmente se pone a trabajar en eso. Tenemos que saber. Eso es justamente lo que más explico en mi libro. ¿Por qué? Porque son uno de los elementos más valiosos. En mi libro, les hago una confesión. Mucha gente no les gusta el tema de manipular. A nadie le gusta hablar de la manipulación. Pero, ¿cuántas veces nos manipulan? En mi libro yo explico eso. Y parece mal, pero realmente eso ayuda. Ayuda que si no entendemos que alguien me puede manipular, me voy a dejar que me manipulen. Y uno de los grandes problemas en la negociación es el que utiliza la fuerza en contra tuya, el que te manipula, el que no te está diciendo la verdad, o el que, ¿ustedes vieron ese que cierra el acuerdo, pero no tiene pensado implementarlo? Que te elimina a tiempo esto, lo otro. Esas son las peores consecuencias que nos damos en la negociación. Por eso, los invito a que ustedes piensen en esto. Y acá, en esta parte, en esta parte del proceso que está en el libro, el libro está bien explicado, porque es más largo, ¿no? No es una hora. El libro lleva cuatro horas y media leerlo. Entonces, planear, no es un libro largo, pero te da todos los conceptos prácticos. Porque eso es lo que quieren los clientes nuestros. En el Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, lo que quieren es conceptos prácticos. ¿Cómo implementar esto? ¿Cuáles son las nuevas métodos? ¿Cuáles son las nuevas formas de persuadir e influir? Y entonces, cuando estamos en cerrar, esto hemos descubierto que el no arreglo, comentar el no arreglo, estudiar cómo hacer para decirlo, para trabajar con el otro, porque nos da miedo eso. Nos da miedo a nosotros y nos da miedo al otro. Y después escribir la victoria. Esto lo escribió William Uri. Por eso comenté esto. ¿Qué es? William Uri plantea, si yo le digo a Juan o a Delia, le digo, mira, Delia, nosotros esto no se lo hemos dado a nadie. Esto es lo que vos estás logrando. A Delia la va a hacer pensar, la va a hacer analizar lo que está logrando. Siempre, 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 ustedes tienen que trabajar en eso. Tienen que, no solo el análisis antes de la negociación, prepararse para eso, entender que ese análisis vale oro. Cuando yo sé que le voy a decir a Luisa, mira Luisa, esto no se lo hemos dado a nadie, nadie lo ha logrado, nosotros te lo damos a vos ahora, te damos esto. Ese análisis, ese comentario, eso sirve más que por ahí decirle, bueno, lo querés o no lo querés hacer. Comentarle. Entonces, eso hace que Luisa, que Juan empiecen a hablar, empiecen a decirme, mira, sí, me interesa por tal cosa, no me interesa por tal otro. Y ahí está esa interacción que nosotros buscamos. Siempre tenemos que estar buscando esa interacción. Y cuando estamos, cuando salimos de la etapa de planear y vamos a la etapa de cerrar, siempre tenemos que estar cerrando, en todo lado, en todos lados tenemos que estar cerrando. Es lo bueno, pero cerrar con qué? Con la realidad, con lo que realmente van a implementar eso, porque muchas veces no lo quieren implementar. Y eso, es como el otro día en el masterclass les decía, mucha gente dice, bueno, pero empatía, que eso, y yo les dije, bueno, vamos a desmistificar empatía. Yo les quiero, yo quiero que tomen nota de esto. ¿Saben lo que realmente hacemos cuando utilizamos la empatía en la negociación? Cuando yo estoy buscando empatía, lo que yo estoy haciendo es descubriendo, descubriendo los movimientos de la contraparte, ya sea en forma irracional o malicia, para yo poder tomar una decisión y verme hacia dónde me muevo y cómo me muevo. Nunca se olviden de eso. Por ahí la gente se cree que utilizar la empatía es, pero no. Ustedes utilicen empatía para descubrir hacia dónde está, cómo está, qué es lo que realmente les han interesado, qué es lo que no les han interesado, y en base a eso ustedes se mueven. Si ustedes descubren los movimientos de la contraparte, qué es lo que están haciendo. Están justamente investigando. Si yo tengo una pastilla, me tomo una pastilla, y con esa pastilla yo puedo jugar a las cartas con vos y verte las cartas, ver a través de las cartas y saber qué cartas tenés. ¿Quién ganaría todos los juegos? Yo. Eso es la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva justamente genera la posibilidad de que vos logres entender al otro, comprender con empatía, comprender con empatía, planear, planear gracias a una historia. ¿Qué es lo que hablamos de la historia? ¿Por qué la historia es muy importante? Yo lo explico en el libro, pero resumidamente, nunca comenten el final sin haber vivido lo que hay que vivir. Si yo te cuento el final, exactamente lo que va a pasar, no te motiva a entender el resultado. Pero si vos le decís a tu contraparte, a tu héroe, le das todo el final, no vas a estar interesado en el proceso. Y si la persona se desconecta en este proceso tan simple, yo creo que en este proceso que ambos se conozcan, porque es muy importante conocer al otro, pero en cuanto el otro te conoce, cuando vos lo conoces, vos vas a saber qué decirle a él para que él te conozca a vos. Vas a planear, y estamos haciendo opciones, cuando vuelve a tus opciones, vas a decir, él se va a dar cuenta de lo que a él le gusta. Y vamos a cerrar. Cuando estemos cerrando, le vamos a mostrar los resultados nuestros y lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer para él, porque a él se va a ver en estos resultados. Va a ver el no arreglo, va a ver qué otras oportunidades tenemos, qué otras alternativas tenemos. Va a empezar a conocernos más, va a escribir por qué la victoria de ellos es tan buena, qué es lo que tanto estamos dando. Cuando la otra persona ve todo eso, todo está envuelto en el proceso nuestro, y entonces se empieza a dar cuenta de quién somos, qué somos y qué queremos. Nunca se olviden de eso. Siempre un buen negociador tiene esto, y la buena negociación no es solo buena para la empresa, es buena para tu familia. Este mismo método lo utilizo con mis hijos, este mismo método lo utilizamos en la empresa, todos lo utilizamos. ¿Por qué? Porque es una forma de comprendernos, de ayudarnos a trabajar, y a veces esta parte se hace más corta, esta parte se hace más larga, y todo depende de qué tipo, en qué tipo de negociación esté, o en qué momento de la negociación esté. Pero lo importante es tenerlo claro, es simple. Yo tengo que comprender, planear y cerrar. A veces yo comprendo, planeo y se cierra. O a veces yo comprendo y cierro. Y los otros, pero estamos sincronizando. O a veces yo comprendo un poquito, pero ya realmente vengo, ya entiendo. Y le doy algunas opciones, y en base a esas opciones ya cerramos. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque hay conocimiento, porque hay trayectoria, porque hay un montón de otros elementos que empiezan a jugar. Importantísimo en la mesa. La preparación les va a ayudar muchísimo a entender. El que no se prepara, no tiene la posibilidad de hacer buenas preguntas. Si yo me preparo, tengo la posibilidad de hacer buenas preguntas, preguntas inteligentes. Pero si no me preparo, no. Porque la preparación es lo que me da a mí el entender lo que puede llegar a ser el dolor del otro, puede llegar a ser el problema del otro, puede llegar a ser, cuando yo hago la propuesta, yo no hago la propuesta, el PowerPoint, o lo que dicen. No, la propuesta es, después de haberte escuchado, utilizo tus palabras, me doy cuenta de lo que a vos te gusta, cómo te gusta, y te lo pregunto. Pilar, esto es lo que vos necesitas. De acuerdo que vos me has dicho, yo veo que mi producto te solucionaría esto, esto, y podría estar haciendo tal, tal cosa, tal, entonces, Pilar va a encajar, va a verse, va a ver haciéndolo. Yo estoy tratando de vender un auto, Pilar, vas a estar manejándose a la playa con tus hijos, vas a poder sacar el descapotado, todo el aire, vas a poder escuchar la música que a ustedes les gusta, y tus hijos están atrás, tu marido, entonces, la pongo a ella dentro del resultado, eso es. ¿Por qué? Porque voy a pedir después. Pero si yo pido antes de decirle el resultado, para, para, Pablo, para, explícame, explícame cuál es mi resultado, o explícame lo que, en qué consiste, te dicen. Pablo, gente, un placer, los felicito a todos, porque 10 sábados, estar entrenando, estar tratando, este, de buscar estos elementos, que todo el aire lo busca, ¿no? Este, los felicito, realmente, este, me parece muy, muy, este, muy, muy bueno, este, los invito, ¿no es cierto? A que, a que, a que participen, del YouTube, porque en el YouTube, les puede dar más información, y al que realmente esté interesado, este, obviamente, el libro mío está en Amazon, este, este, lo pueden, lo pueden buscar en Amazon, este, les va a servir mucho, y, y, obviamente, que nos sigan, y que, y que trabajen con nosotros, en, en el tema de, de todos los, este, todos los martes, damos un masterclass, los masterclasses, los días martes, lo estamos dando los martes, gratis, a las 6 de la tarde, hora de acá, Perú tiene el mismo horario, así que ustedes, encajan perfecto, a las 6 de la tarde, damos el masterclass, estamos discutiendo, distintos elementos, que te ayudan a ser, un mejor, mejor negociador, ¿no? Así que bueno, estoy acá para ustedes, háganos las preguntas, acá en el chat, muy bien, Mila nos dice, cómo, cómo hacer, una, una, un seguimiento efectivo, muy bien, muy bueno, qué es lo que, qué es lo que vos consideras, sería importantísimo, en tu primera reunión, es la pregunta, tu primera reunión, para qué lo haces, para qué haces esa primera reunión, ¿no? Porque el seguimiento, esté de acuerdo, al objetivo que vos tengas, en la primera reunión, y el seguimiento, este, tendría que, ser planeado, dentro de la reunión, yo puedo hacer, preguntas buenas, como ser, bárbaro, yo identifico, esto, 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 déjame, yo trabaje, y yo, te contacto, siempre yo quiero tener, la posibilidad, de yo contactarte, a vos, y no dejar, que vos me vayas a contactar, porque, pues yo estoy interesado, en el acuerdo, yo quiero tener el control, pero yo, ¿qué digo? Yo te digo, yo quiero tener el control, no, te digo, oh, no, no, vos es esa, fantástica persona, fantástica empresa, dejame que, nosotros trabajemos, y te demos, yo lo hago sentir, en el control, pero ustedes, nunca dejen el control, entonces, piensen en eso, en cómo ustedes, manejan esa parte, excelente, bien, el no, el no, y el no, es algo que, que utilizo muchísimo, en el libro, el no te da, el poder, fíjate esto, yo quiero el no, yo quiero que Wilber, diga que no, para que Wilber, se sienta, en control, fíjate, escuchaste esto, yo no estoy diciendo, quiero que Wilber, diga que no, para esto, para mentirte, porque hay muchos, hay muchos que hablan de negociación, porque repiten, y mienten, y no, y realmente no saben, porque no lo hacen, ¿no es cierto? Pero el que realmente sabe, si yo quiero que Wilber, se siente en control, ¿qué hago? O sea, ¿ustedes por qué le dicen que no, a tus hijos? Muchas veces, porque estás en control, y a lo mejor, ¿quién quiere lo peor, para el hijo de ustedes? Nadie, ¿quién quiere lo mejor? Todos queremos lo mejor, entonces, ¿por qué decimos que no? Porque bueno, pará, déjame pensar, déjame ver, ¿será lo mejor para vos o no? Por eso decimos que no, por eso el no es una forma de protegerlos a ellos, que es lo que nosotros queremos, entonces, cuando yo digo que no, justamente estoy buscando eso, estoy trabajando de forma tal, de que, de que el otro tenga el control, yo busco, hago propuestas, para darme cuenta, ¿por qué? Porque el sí, muchas veces el sí, cuesta, que ellos me digan, que ellos me digan que sí, en algo, van a sentir que se están comprometiendo conmigo, pero ellos que me digan que no, o que me digan algo que a ellos les gusta, tienen miedo que yo utilice o manipule ese tema, entonces, eso va a estar, eso es preocupante, pero el no es fácil, el no es para que ellos estén en poder, entonces, busca que ellos estén en poder, que tengan un poder ficticio, porque vos estás liderando, porque vos estás escuchando, porque vos estás, vos te has preparado, vos has puesto las preguntas, vos haces preguntas inteligentes, la persona que hace preguntas inteligentes, se ve inteligente, y la persona que se ve inteligente, en la mesa de negociación, es la persona que justamente, ¿qué? no le mienten tanto, porque hay gente que dice, oh, porque el otro me miente tanto, tanto, y vos ves como ellos se preparan, y son un desastre, son un desastre, no se preparan, no se focalizan en lo que quieren, no se focalizan en lo que quiere el otro, las preguntas son un desastre, no tienen ni idea de lo que están hablando, y yo, el otro me miente, ¿y cómo no te va a mentir? Si primero vos sos improvisado, no te preparas, no haces las cosas bien, claro que te van a mentir, claro que te van a mentir, porque el otro también se siente, está perdiendo el tiempo, entonces el tema está en cómo nosotros podemos ser mejores, para que el otro actúe, acuérdense de eso, y yo sé que eso duele, y quiero, se los digo para que usted, que no se los diga a otro, que no se los diga a alguien que está negociando con ustedes, lo aprendan acá, en un curso, en un masterclass, se den cuenta, si ustedes van sin saber nada, los van a mentir, pero no le miente el otro, porque el otro es más inteligente, es porque le miente el otro, porque ustedes son estúpidos, entonces no tenemos que ser estúpidos, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que saber, entonces ahí vamos a la negociación, sabiendo, y cada pregunta que yo haga, le va a decir al otro, si yo estoy o no preparado, no tengo que tener miedo a preguntar, pero sí tengo que tener miedo, no haberme preparado, por eso le hemos dado, el curso, para que ustedes se preparen bien, son 10 preguntas, hay que prepararse bien, hay que saber, porque eso, eso evita que el otro, nos miente, eso evita que el otro, nos trate pasar a buscar, como se dice, entonces en eso, y siempre, siempre, cuando yo estoy en esa preparación, yo tengo que dejarlo al otro, que me diga que no, y si no, me dicen bueno, entonces Pablo, porque, me dicen no, 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 y el sí viene, y es rotundo, cuando el otro se da cuenta, que sí, es exactamente, o sea, me va a decir que, Pablo, es exactamente lo que nosotros queremos, es lograr el acuerdo con vos, eso es un sí, no es el sí, 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 el no, 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 eso no dice nada, oh bueno, sí, tenemos que verlo, sí, sí, tenemos que verlo, sí, sí, eso no es un sí, eso no es un, pero yo digo, exactamente, Fernando, claramente lo que vos nos estabas ofreciendo, vos y Erika, sería lo que nosotros estaríamos necesitando, este, dónde tenemos que firmar, cómo podríamos seguir adelante, ahí está el acuerdo, ¿no? Pero tengo que dejar que Fernando, se siente que él tiene el no, tranquilo, o que me lo diga, pero eso no me, no me hace que yo me vaya de la mesa, al contrario, al contrario, me alimenta de decir, bueno, bárbaro, esto no le gusta, esto no le gusta, esto sí, esto no, este, ustedes fíjense, yo le hago una pregunta, a ver, acá en el chat, acá en el chat, cuando ustedes están negociando, ¿no? Yo quiero comprar una casa, ¿no? Y tengo dos casas, la casa A y la casa B, ¿no? Esto es algo que nosotros lo hacemos en, en los, en los programas nuestros, en los cursos, yo le hago las preguntas, se las hago siempre, yo tengo la casa A y la casa B, ¿no? Bueno, yo quiero la casa A, la casa A es la casa de mis sueños, y la casa de mis sueños, ¿qué casa negocio primero? La casa A, la casa B, acuérdense, la casa B está buena, está buena, qué sé yo, ¿viste? Es muy linda, tiene cosas, tiene mucho potencial, pero la casa B, la casa A es la casa de mis sueños, eso es la casa que más, ¿qué casa negocio primero? pregunto, vamos, ¿quién se juega? Erika, vamos, la casa B no me gusta mucho, qué sé yo, la casa A es la casa de mis sueños, ¿qué casa negocio primero? Vamos, le hago una pregunta, la casa B, la casa B, la casa B, vamos, no voy a decir nada, a ver, no sé, no sé, ¿quién más? ¿Quién más? La única que está atendiendo es María, la única persona inteligente en este grupo es María, la casa A, Ursula, ok, las únicas dos personas, las mujeres son las únicas que opinan acá, ¿qué pasa con los hombres? Son todos dormidos, la casa A, la casa A, la casa A, la casa A es la casa de mis sueños, yo amo, yo adoro la casa esa, la casa B, Roy dice la casa B, Wilbur dice la casa B, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La casa A y la B, estamos un 50-50, la casa A, la casa A, bueno, muy bien, muy bien, Gustavo, muy bien, Lucila, muy bien, bueno, exactamente, Lucila, si yo quiero la casa A, la primera casa que voy a negociar sin comprometerme la B, ¿por qué? Porque yo me preparé, ¿no? Hago oferta en ambas casas, pero me inclino a negociar primero y a discutir el proceso con la casa B, no llego a ningún acuerdo, pero entiendo, y muchas veces me conviene, ya tener algunas opciones en mi propuesta, nunca se olviden de eso, y les agradezco, yo sé que se las hice como trucándolos para que se equivoquen, o sea que el que dijo la casa A no se sienta mal porque lo hago a propósito, ¿no? Tenemos que ir, yo si quiero, la casa A es la de mis sueños, yo voy y negocio la casa B primero sin comprometerme, y siempre diciéndole, déjamelo ver, porque una vez que yo tenga esta, el precio, exactamente, mi negociación con la casa A, que es la casa de mis sueños, ¿no es cierto? es mucho más fácil, porque yo sé lo que puedo hacer, porque sé hasta qué punto, si yo digo, si en esta casa me están pidiendo demasiado, yo me doy cuenta que a la casa A, a la casa B, ya tengo el precio que la puedo comprar, y yo sé que me están pidiendo 100 mil dólares más, sé que le pongo a la casa A 100 mil dólares, y la casa B va a ser de la casa de mis sueños, entonces busco con eso, entonces siempre acuérdense, que está en ese movimiento, ¿no es cierto? en cómo yo voy a trabajar, en cómo voy a buscar el no y el sí, volviendo a Wilber, excelente pregunta de Wilber, porque claro, porque yo veo, lo que tengo en la casa A la B, entonces en la casa B, yo tengo mucho más, mucho más handicap, para buscar, para preguntar, me animo a escuchar mucho más no, ¿por qué? pues tengo todavía otra alternativa, que es alternativa, mírenlo en YouTube, es todo de negociación e influencia, es lo único, es el único canal en YouTube, exclusivo en esto, somos los únicos, y es únicamente en esto, que realmente sabemos y entendemos, de lo que estamos hablando, no con muchas cosas que dicen, ah bueno, van y leen 10 puntos, no, eso no sirve nada, porque estos son los conceptos, que más te van a ayudar a pensar, no se puede equivocar en eso, yo tengo dos alternativas, pagan a la que menos les gusta, desgástense ahí, y eso los va a preparar 10 veces más, van a ser unos lince, van a ser unos leones, las leonas, cuando negocien la casa A, ¿por qué? porque ya sé el precio, porque lo practiqué, porque diste, porque hablé de la cocina, porque hablé de electricidad, porque me dijeron ellos, que remodelaron el basement, remodelaron la cochera, entonces voy y le digo a la casa A, ¿remodelaste la cochera? oh no, qué bárbaro, no lo remodelaste, uy, te bajo 10 mil, ese tipo de cosas, es justamente, es la práctica, 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 hacia el maestro, bárbaro, la práctica hacia el maestro, bien, bien, pura práctica, exacto, y en esto les recomiendo, lo lees, son cuatro horas, invertís cuatro horas, 20 horas, los vas a ganar en la próxima negociación que tengas, y cómo moves los hilos, y una vez que lo moves, uno lo aprende, una vez que lo aprende, uno lo implementa, y lo implementa, y lo practica, y lo practica, y lo practica, y uno llega a ser un experto, uno llega a manejar eso, ¿cierto? que genera más y más beneficio, porque mucha gente se plantea, oh, qué tengo que hacer de mi vida, tengo que reordenarme, tengo que esto, quiero ganar más dinero, quiero ganar más esto, quiero ganar más poder, y no se dan cuenta que, muchas veces, el expertise, son un experto en esto, o tenés un muy buen trabajo, o tenés una muy buena empresa, o tenés muy buenas cosas, pero lo que no estás haciendo, es realmente pidiendo lo que es tuyo, que es una lástima, es una lástima, yo llegué a Estados Unidos, pero llegué pobre, yo no vengo de una familia rica para nada, vivo en Argentina, me fui a Inglaterra, y de ahí me vine acá a Boston, ¿no es cierto? por una desca, que me la dieron de Gran Bretaña, la dieron acá, únicamente para que venga, y haga unos trabajos, que tenías que estar trabajando, o sea, no es que yo, no, no, tenías que estar trabajando, en Harvard, tenés que estar, en Harvard yo analicé todo el tema, los pactos andinos, bueno, yo trabajaba en todo eso, yo trabajaba por el presidente de Ecuador, presidente de Perú, por el presidente de Fujimori, muchísimas cosas, yo las leía todas y se las pasaba a mis profesores, para que ellos analicen, Chile, ¿no es cierto?, Bolivia, ¿no es cierto?, todas las noticias, todas las noticias las iba procesando, o sea, ¿para qué?, para poder dormir y comer, o sea, no, no, pero está ahí, está ahí en que uno tiene que aprender, el conocimiento es lo que más, es lo que más se paga en el mundo, ¿no?, y está, pero no se paga si no lo pedís, podemos decir, oh, no, 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 pero yo tengo tanto conocimiento, pero no sabes cómo pedirlo, o no, ¿no les pasa eso?, que por ahí tienen uno, tienen tanto conocimiento, pero no saben cómo ustedes tienen que pedir lo que les corresponde, ¿no es cierto?, entonces me dicen, ¿y por qué está a pedir?, ¿no es cierto?, en el libro, ¿por qué?, hay un capítulo entero de pedir, un capítulo entero, ¿por qué está a pedir?, y justamente porque, ustedes no saben cuántas veces, no lo preguntan, este es el índice, este es el índice del libro, ahí está, pedir, capítulo 8, la propuesta, capítulo 7, ¿por qué?, y porque la propuesta vale oro, la mayoría de la gente que trabaja y lee mi libro, cambia la propuesta de cómo le proponen a los clientes, el no arreglo vale oro, entender cómo no arreglo, y eso lo discuten con el directorio, lo discuten con todo, para qué van a decir y qué no van a decir dentro de la mesa, esos secretos de cómo utilizar la información que nosotros tenemos, para con nuestros clientes, para con nuestros proveedores, estamos dándole una charla a un CEO, todo el equipo de proveedores, pero todo, todo el equipo de proveedores pasó por la empresa, tuvimos que trabajar con ellos, fuimos a Miami, ¿no es cierto?, y ahí nos reunimos, porque ellos estaban en Sudamérica, de Sudamérica subieron a Miami, y ahí nos reunimos, tres días, únicamente, ¿por qué?, porque para él, la gente está bien, pero los proveedores, los proveedores, muchas veces no damos cuenta que la ganancia viene, en la mejor forma en que compremos, o no, mientras mejor compras, más posibilidad de salir o entrar en el negocio, pero está en nosotros, en cómo nosotros trabajamos, y por eso los felicito, que un día sábado estén haciendo esto, pero no se queden hasta acá, busquen más, suscríbanse al canal de YouTube, si no tenés 20 dólares, pero si tenés 20 dólares, cómpralo, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo, nadie se hace rico vendiendo libros, nadie se hace rico, hermano, con los royalties no es nada, ¿por qué?, por la ventaja que tiene, que lo imprimen en todos los países, eso es lo que hace Amazon, como autor, lo mejor es, este libro es lo que nosotros damos, los cursos nuestros, que valen arriba de los mil dólares, por persona, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, Pilar, nunca ofrecer lo que yo no puedo dar, nunca, yo puedo ofrecer, lo que yo sé, que el otro no quiere, ¿para qué?, para saber por qué no lo quiere, nunca digas, Pilar, nunca digas, ¿por qué no quieres esto?, porque eso pone a la otra persona, en una posición defensiva, en el libro yo explico, todo ese, ese, ese truco, de que si yo, el por qué, es, es la única pregunta, que a mí no me gusta hacer, porque pone al otro en defensivo, buscar, dibujar esa pregunta, obtener lo mismo, con eso, pero siempre, hay que buscar, hay que buscar opciones, opciones que yo pueda dar, opciones que yo pueda dar, opciones que, y voy describiendo, el método de Harvard, si ustedes ven en el YouTube, los siete elementos, los siete elementos, te dan una radiografía, que te ayudan a entender, qué buena pregunta, Roy, escuchen eso, escuchen lo que hice, qué buena pregunta, ¿cómo sería el comportamiento, si eres el vendedor, de la casa B, de la B y A, cuál ofrecemos primero, bueno, entonces Roy, vos estás ofreciendo, déjame entender, que vos sos, el vendedor, de la casa B, vos estás vendiendo, de la casa B, pero vos lees, que al otro, le gusta más la casa A, esa es la pregunta, pues hay una diferencia, si vendes las dos casas, bueno, que compres, la que más la quieras, está muy bien hecho Roy, si vos vendes la casa A, la casa B, y lograste, posicionarme, las dos casas, en mi cabeza, que una de las dos opciones, es la que yo tengo que comprar, bárbaro, mantiene los precios altos, mantiene todo alto, maneja eso, es lo que hace, Mastercard, con Visa, son las mismas empresas, distintas corporaciones, pero los mismos dueños, pero si, yo estoy vendiendo, de la casa A, creo que tengo que hacer, de nuevo, vuelvo ahí, vuelvo, vuelvo a esto, déjenme que les muestre acá, vuelvo a este truco, el truco está, en esto, está en, en cómo yo voy a hacer, para comprender mejor acá, este es otro tipo gráfico, el mismo, el mismo, pero yo quiero comprender acá, la necesidad del problema, yo quiero comprender a mi, yo tengo que comprender a mi, a mi héroe, si yo comprendo a mi héroe, si yo tengo que ver, qué es lo que realmente necesita más, cuál casa, es la que más le sirve, le sirve más, está, tiene una tendencia, a que le vaya a gustar la A, entonces yo tengo que preocuparme, doble alternativa, claro, tengo que buscar eso, muy bien, muy bien, Mila, Mila, es que ok, vos te, vos descubriste, estabas en la negociación, y vos descubriste, que no era el tipo, de perfil, de tu cliente, y ahora, y ahora, por qué querés retomarlo, al cliente, cuál es el interés tuyo, por qué, si no es tu perfil, por qué lo querés retomar, y vos fíjate, Mila, no es cierto, este, aclare los beneficios, bien, vos fíjate, aclare los beneficios, precios justos, y cotizo, a la empresa del mismo servicio también, bueno, ah, para saber, bien, vos fíjate, yo creería, este, que es un problema muy común, Mila, en esto, y yo te, te invito a que vos, vos, únicamente, vos lo vas a saber, pero, muchas veces, nosotros, hablamos de todo lo que nosotros hemos hecho, por qué es lo que hemos hecho, en vez, tendríamos que decir, todo lo que hemos aprendido del otro, por qué es lo más importante, entonces, por ahí, si vos lees tu, tu, tu comentario, parece como que vos estabas, no es cierto, no solo en control, sino que vos, explicaste todo, explicaste los beneficios, el precio justo, la cotización, y ellos, ellos escuchaban, fíjate, del otro, cuál es el precio justo para los otros, qué fue lo que ellos vieron, cómo ellos lo vieron, cómo ellos lo analizaron, muchas veces, nos pasa, es más común, de lo que nosotros creemos, el buen negociador, es la persona que realmente, descubre al otro, tenemos que descubrir al otro, el otro es el héroe, y le insisto, para que ustedes creen, vean eso, porque es la forma distinta, Steve Jobs, cambió la forma, de ver a la empresa de él, pensando, y sabiendo, que él no era el héroe, en mi libro, yo comento, una de las historias, que tiene, en el capítulo 2, una de las historias, para que ustedes aprendan, cierto, era que, a él le dicen, como era tan famoso, él y que acaba de volver, le dicen, mira, dice, queremos que vos, que vos grabes, este comercial, que sea grabado con tu voz, y él después de pensarlo, dijo, no, dice, no, porque si yo lo grabo con mi voz, la gente va a pensar, que yo soy el héroe, yo no puedo ser el héroe, el héroe tiene que ser el cliente, y el héroe tiene que ser la gente, que quiere pensar distinto, si ustedes prestan atención, y ustedes escuchan al otro, el otro va a querer escucharlo a ustedes, este, no lo digo para, para ser tan buenos, con tanta simpatía, lo digo como estrategia, como estrategia, mientras yo más escucho al otro, el otro más me quiere escuchar a mí, entonces, es como que, hay buena gente que dice, no, porque Pablo es muy simpático, no lo hago de simpatía, luego como estrategia, una buena estrategia, de empatía, genera, que yo obtenga mejor resultado, porque soy más vivo, lo dijo al otro que hable, controlo la conversación yo, si yo estoy hablando todo el tiempo, yo no puedo controlar la conversación, en una negociación, si, exacto, hacer mejores preguntas, no más preguntas, mejores preguntas, vayan, y bajen, el curso, que les pasé, el curso, que les pasé, ahí te ayuda, cuando uno se prepara, es cuando uno puede hacer mejores preguntas, las preguntas, es lo que más da, las preguntas, es lo que, ustedes saben, basura, entra, basura, sale, el sistema económico, entra basura, sale basura, pero entran buenas preguntas, sale buena información, eso es lo que yo quiero, quiero buscar buena información, en el libro, en el libro, lo comento el libro, porque es la forma más fácil, que acelera el procedimiento, de aprendizaje, preguntas, la página 231, es todo un capítulo, de preguntas, ¿por qué? y porque en la práctica, este, el que hace buenas preguntas, gana, cuando vos tenés una buena pregunta, y sabés cómo posicionar, a veces una buena pregunta, es decir, ¿y qué me dirías vos? Es una muy buena pregunta, en el libro, te cuento un caso, donde una persona obtuvo, ¿no es cierto? el 800%, cuando dijo, ¿y vos qué me ofrecerías? es únicamente, ¿y vos qué me ofrecerías? es lo único que hacía falta, pedir, cuando llegamos todos, todas las preparadas, al pedir, es decir, ¿y vos qué me ofrecerías? y quiero felicitarle a Liz, a Liz por organizar esta charla, por ayudar, por brindarle a todos ustedes, esta posibilidad, ¿no es cierto? de estar en contactos, de estar en contacto con algo, tan importante que es, esto es lo que más genera, mejores negocios, mejores acuerdos, no es millones comerciales, que ustedes sepan, cómo negociar, cómo interactuar, mejor con la gente, y bueno gente, con esto, los estoy dejando, muchísimas gracias Roy, muchas gracias a ustedes, les dejo ya mismo, para el que esté interesado, por favor, no se olviden, de anotarse, en el YouTube, hay cientos de videos, no es cierto, es simple, es únicamente, habla únicamente, sobre esto, cliquen en los que les interesa, ya mismo, cliquen en Masterclass, la preparación, que quieren lo que les interese a ustedes, ya mismo, y bueno, estoy a las órdenes, y ya mismo, lo que les interese a ustedes,